Quiero empezar felicitando a todas y a todos mis amigos profesionales de la salud, doctores y doctoras a quienes hoy estamos brindando en su día el festejo que se merecen y que no es otra cosa que nuestra forma de decirles a todos gracias. Gracias por la salud que nos brindan a los quintanarroenses, gracias por la responsabilidad con la que asumen la vocación del preocuparse por la salud de las familias de quintanarroenses. Instruí y emprendimos un ambicioso programa de construcción de infraestructura y de remodelación de nuestra infraestructura existente que nos permitiera llegar a más gente en menos tiempo, acercar los servicios de salud a las comunidades rurales, a las zonas menos desarrolladas de la entidad y simplificando costos de traslado de pacientes y mejorando notablemente nuestros indicadores de salud pública. Felicito nuevamente al ganador de la medalla al mérito médico de 2014, doctor Nicolás Suárez Guerrero, por su trayectoria. Doctor, este es un reconocimiento de los quintanarroenses y de la sociedad y del gobierno del Estado por su dedicación y su esfuerzo, y sin lugar a dudas es justa distinción a la suma de sus cualidades y facultades. Los reconozco como un muy importante factor de bienestar de nuestra sociedad. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias.